Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a empezar con la unidad 6 de esta materia, que como vieron en el teórico, se trata de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Como una introducción, ustedes lo vieron ayer en el teórico, pero rápidamente lo que vamos a ver hoy es... Bueno, primero, ¿qué es una ecuación diferencial ordinaria? Una ecuación diferencial ordinaria, o E2, es una ecuación en la que está involucrada una función y una derivada con respecto a la variable independiente, que en este caso, estos ejemplos, es X. Acá hay varios ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Se fijan, acá hay una que, de hecho, creo que está en la guía. Esta es otra ecuación diferencial ordinaria, y esta es otra ecuación diferencial ordinaria. Si se fijan, en esta última que está acá, ¿sí? En esta que está acá, se la voy a marcar con el puntero. En esta que está acá, esta, ¿sí? Es una ecuación diferencial de segundo orden. El orden de la derivada, perdón, no de la derivada, el orden de la ecuación diferencial está dada por la derivada de mayor orden que haya en la ecuación, ¿sí? Por ejemplo, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. En cambio, esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, porque la derivada mayor que está involucrada en esta ecuación diferencial es una derivada de segundo orden. ¿Por qué vemos en Fundamentos de Informática la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias? Porque, bueno, a lo largo de su carrera, ¿sí? Se van a encontrar con muchísimos problemas de ingeniería que están descriptos por ecuaciones diferenciales. Uno de los ejemplos más claros es una reacción química, que nosotros, yo no me voy a meter, digamos, en lo que van a ver ustedes en la ingeniería de las reacciones mucho más adelante, pero, digamos, si nosotros tenemos una reacción química de un reactivo A que se transforma en un reactivo B, la velocidad con la cual desaparece el reactivo A con respecto al tiempo viene dada por una ecuación diferencial. Entonces, es importante que ustedes sepan y aprendan antes de empezar a ver ese y muchos otros ejemplos que involucran ecuaciones diferenciales, cómo se pueden resolver, ¿sí? Vamos a ver en el práctico, vamos a ver métodos numéricos, ¿sí? Que sirven para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Hoy vamos a ver de primer orden y la semana que viene vamos a resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden. Sí, hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales de este tipo, ¿sí? Vamos a ver tres métodos numéricos que sirven para resolver estas ecuaciones diferenciales de primer orden, ordinales de primer orden. Y la semana que viene vamos a ver otro método numérico para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. También vamos a ver en el práctico dos funciones que tiene incorporado MatCAD para hacer lo mismo que hace un algoritmo con un método numérico. Es un algoritmo que tiene incorporado MatCAD, ¿sí? Esto es como pantallazo general de lo que vamos a ver en esta unidad. ¿Sí? Como vieron en el teórico, lo primero que hay que hacer es establecer el problema, lo que se llama problema de valor inicial, ¿sí? Este problema de valor inicial sirve para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de este tipo, ¿sí? Una ecuación diferencial en la cual se involucra una primer derivada con respecto a X que es igual a una función. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? La función o ecuación diferencial es esta, ¿sí? Ya la vamos a ver en un ejemplo. También es necesario, si ustedes... Yo no voy a ahondar en el tema porque ustedes lo vieron ayer con Marcos, pero, digamos, la resolución de esta ecuación diferencial es un conjunto de curvas, ¿sí? Por ejemplo, si esta es la ecuación diferencial ordinaria, es un conjunto de curvas que va a depender de qué constante C uno elija a la hora de resolver esa ecuación diferencial. Entonces, lo que hay que definirle al método es cuál de esas curvas vamos a utilizar. ¿Cómo se hace eso? Dándole al método una condición inicial. Es decir, ustedes tienen que saber cuánto vale la función esperen que voy a cambiar el color del... Ustedes tienen que saber cuánto vale la función para un determinado valor de X. O sea, un valor de X y de Y, ustedes lo tienen que tener conocido. Es decir, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de esta reacción química, ¿sí? Se los voy a dar como ejemplo para que ustedes entiendan conceptualmente de qué estoy hablando. Cuando la reacción comienza, ¿sí? La concentración de A es una determinada, lo que ustedes pusieron en la reacción. Y el valor de B, la concentración de B, es cero porque la reacción no empezó. Entonces, es decir, que cuando el tiempo es cero, la concentración de B, que sería su Y, es cero. Es decir, ustedes tienen que decir, tienen que saber que para un valor de X tienen que conocer un determinado valor de Y. Y la pregunta es lo que sigue, digamos. Tienen que saber a qué valor de X requieren saber cuánto vale la función, cuánto vale esa ecuación diferencial ordinaria. Es decir, ustedes tienen que saber que para un valor de X tienen un valor conocido de Y y a qué valor de X quieren conocer Y. Esta es su incógnita. ¿Cuánto vale la función cuando X es un determinado valor? ¿Sí? Si lo hacemos con el ejemplo de la reacción, ¿cuánto vale la concentración del producto B a 10 minutos de la reacción? Sus X, su variable independiente, es el tiempo para cuando X es cero, la concentración de B es cero, y quiero saber cuánto es la concentración de B cuando el tiempo es 10 minutos. Es decir, una vez transcurrido 10 minutos de reacción. Esto se los doy como ejemplo, para que ustedes entiendan conceptualmente qué es la condición Y cero para un X cero determinado y un valor de X de F final. Lo otro que tienen que saber es cuál es la ecuación diferencial ordinaria de la cual estamos hablando. ¿Sí? Hay tres métodos para ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Sí? Que vamos a ver. Uno es el de Euler, el primero que vamos a ver es el de Euler. Después vamos a ver el método de Euler modificado y por último el de Runge-Kupta. ¿Sí? Método de Euler. ¿Sí? Es el más simple de todos, ¿sí? Y en el que se basan después el método de Euler modificado. ¿Sí? Los datos que le tienen que dar a Matkart es estos, ¿sí? El problema de valor inicial, es decir, la ecuación diferencial ordinaria, el valor de X cero, al cual ustedes conocen Y cero, y a qué valor de X quieren saber Y. Además, Euler lo que hace es dividir el intervalo entre X final, es decir, la X a la cual ustedes quieren conocer Y, y la X inicial, lo divide en intervalos de ancho H. ¿Sí? H es el ancho este del intervalo. La cantidad de intervalos o el número de subintervalos que están contenidos en este rango entre Xf y X cero se llama N y es el número de subintervalos. Es decir, que N va a ser igual a Xf menos X cero dividido H, o al revés. ¿Sí? Generalmente, en los problemas, por lo menos en los de la guía, ustedes lo que tienen como dato es H. ¿Sí? Ustedes lo que necesitan saber es N. ¿Sí? Para el método de Euler. Ahora vamos a ir a Matkart. Perdón que me tildó. Vamos a ir a Matkart a programar el algoritmo de Euler. ¿Sí? Euler. Le vamos a poner un nombre, como siempre. Esto ya lo saben de antes. ¿Qué es lo que le tenemos que dar como datos? La función o la ecuación diferencial ordinaria, que se va a llamar F. Uy. Está muy sensible mi mouse. Los valores iniciales, X cero, Y cero, es decir, el valor de X al cual ustedes conocen Y, necesitan saber a qué valor de X necesitan saber cuánto vale Y. Y N, que es el número de subintervalos. Es muy simple de programar este algoritmo. ¿Sí? Vamos a traer la paleta. Yo voy a ir rápido porque ya a esta altura saben cómo hacer, cómo programar un algoritmo. Entonces, primer paso. H es igual a XF menos XC... ¡Ay! X cero todo esto dividido N. Paso dos, hacer Y igual a uno. Mientras Y es menor o igual que N, entonces hacer Y cero igual Y cero más H por la función valuada en X cero y en Y cero. ¿Sí? Estoy en el paso cuatro. Paso cinco es hacer X cero igual a X cero más H y el último paso es hacer igual a Y Y más uno. A diferencia de los métodos que venimos programando hasta ahora que poníamos en el último paso el mensaje de error, ahora le vamos a pedir al algoritmo que nos dé el valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que le tenemos que pedir? Que nos devuelva el valor de Y cero. ¿Cuál Y cero? El que calculó acá en el algoritmo. Entonces return Y cero. ¿Sí? Ahí, acá les puse mayúsculas, minúsculas. ¿Sí? Así les tiene que quedar el algoritmo. ¿Estamos? Ahora vamos a ir a un ejercicio de la guía, ¿sí? Antes de... Les voy a compartir en PowerPoint una cosa para que ustedes vean cómo, ¿sí? Cómo se tiene que hacer. Es el ejercicio dos, en realidad, no el uno. Utilice el método de W y W modificado para resolver los siguientes problemas de valor inicial. Creo que es el B. ¿Sí? Esto es lo que les dice el problema. ¿Sí? Esto que está acá. Esto que está acá es lo que le dice el problema. ¿Cómo leer eso y transformarlo a un problema de valor inicial? Ustedes necesitan darle a Matkad la ecuación diferencial ordinaria. ¿Cuál va a ser la ecuación diferencial ordinaria? Esto. La derivada no se incorpora. Ya el método entiende que esa es la ecuación diferencial. Entonces lo que se pone es esto que está acá. ¿Cómo se lee esto que está acá? Esto que está acá se lee cuando X es igual a 1 Y es igual a 3. Entonces el X0 es 1 y el Y0 es 3. Esta es la condición inicial. ¿Sí? Cuando X0 es igual a 1 Y es igual a 3. Y la pregunta es ¿Cuánto vale Y cuando X es igual a 2? Entonces la X final es 2. El valor de yo necesito saber cuánto vale Y cuando X es 2. ¿Sí? Entonces vamos a matcar. Sí, yo lo traje acá. Este es el problema. ¿Sí? El ejercicio creo que es el 2B. Entonces primero le tenemos que decir cuánto vale la función la ecuación diferencial ordinaria es igual al logaritmo de X. Es porque tenemos que decir que cuando X0 es igual a 1 Y0 es igual a 3. X final que es el valor al cual quiero saber cuánto vale Y es igual a 2. H para este ejercicio es 0,2. Si bien conceptualmente esta H es la misma que esta no interesa cómo la hayan puesto. Esta H la que está acá con mayúscula vale solamente dentro del algoritmo. ¿Sí? Es lo mismo. Esta la defino porque el algoritmo necesita N y N es XF menos X0 dividido H me lo van a poner en rojo porque está más arriba. ¿Sí? Esta H que está acá solamente la uso para definirle N que es lo que necesito del algoritmo. ¿Sí? Entonces ahora traigo el algoritmo de Euler y me dice ¿sí? que Y para cuando X es igual a 2 es 3,315. Esta es la solución de la ecuación diferencial ordinaria esta que está acá con esta condición inicial para este valor determinado y con este H. Si se fijan yo puedo cambiar este valor de H y va a cambiar bastante el resultado ¿sí? A diferencia de lo que pasaba cuando utilizábamos cuando resolvíamos ecuaciones o sistemas de ecuaciones que ustedes podían verificar evaluando la función o evaluando la derivada en el caso de optimización si lo que les había dado el algoritmo está bien o está mal en este caso no lo podemos hacer. Podríamos hacerlo resolviendo algebraicamente esta derivada es decir pasando este diferencial de X para allá e integrando de los dos lados ¿sí? Es decir se los voy a copiar acá como debería ser yo ahora no lo voy a hacer pero si ustedes quieren lo pueden hacer en su casa tienen que calcular cuánto vale C ¿sí? Lo que voy a hacer es pasar este diferencial para este lado entonces me queda se lo voy a definir así igual no va a resolver nada Matkade porque no lo estoy resolviendo logaritmo de X con respecto a X va a marcar en rojo porque son igualdades que Matkade no entiende lo pueden hacer en una hoja de papel buscar tabla de integrales e integrar esto ¿sí? integrando este lado integrando este lado evaluando en estos X conocidos y conocidos pueden evaluar cuánto vale C ¿sí? y luego pedirle a ver cuánto vale para X igual a 2 ¿sí? se lo dejo para el que lo quiera hacer pero la forma de validarlo es así ¿qué pasa? acá tenemos una ecuación diferencial ordinaria muy simple cuando tenemos ecuaciones ordinarias un poco más complejas no nos queda otra opción que recurrir a estos métodos numéricos ¿sí? esto es el método de Euler vamos a ver ahora el método de Euler modificado ¿sí? el método de Euler modificado lo que hace es un método bastante más sencillo que programar que run que curta pero es un poco más complejo que el de Euler eso sí lo que hace es reducir los errores que tiene el método de Euler para una misma cantidad de intervalos o sea para el mismo h reduce el error ¿sí? lo que le tienen que dar a Matcat son exactamente los mismos valores ¿sí? yo lo que voy a hacer ahora es llevarme el algoritmo para que ustedes lo vayan siguiendo y vamos a programarlo en Matcat vamos a dejar el Euler acá para ver cómo da el mismo ejercicio con Euler modificado lo voy a traer acá y vamos a ir con Euler modificado de nuevo depende de las mismas variables ¿sí? x0 y0 xf y n paso 1 el paso 1 es el mi ay no esperen que estoy poniendo en cualquier lado paso 1 hacer h igual xf menos x0 dividido n paso 2 hacer i igual a 1 paso 3 mientras i sea menor o igual a n entonces va a calcular un i1 que es i0 más h por la función evaluada en x0 y 0 va a ser igual a i0 más h sobre 2 todo esto por la función evaluada evaluada en x0 y 0 más f evaluada en x0 más h y en el valor i1 este término este término evalúa la función en x0 y en i0 y este término evalúa la función en x0 más h y en i1 paso 6 paso 6 x0 es igual a x0 más h y es igual a i más 1 algo de acá y al igual que Neuler le pido que me devuelva y 0 acá me falta un paréntesis ¿sí? ¿estamos? voy a borrarlo porque queda todo muy lleno de cosas así les tiene que quedar programado el algoritmo de Euler modificado vamos a ver qué pasa con este mismo ejercicio para no traer todo voy a traer esto nada más voy a escribir todo de vuelta por Euler nos había dado este valor ¿sí? ahora por Euler modificado vamos a ver cuánto da ¿sí? seguramente el que quiera el que vaya a hacer la resolución algebraica ¿sí? perdón analítica de las integrales se va a dar cuenta que está mucho más cerca de este valor ¿sí? ¿estamos? esto es Euler modificado lo único que hace Euler modificado es agregar un paso más que es este que está acá ¿sí? vamos a ir ahora con el último método que es el método de Runge-Kutta ¿sí? Runge-Kutta es una generalización del método de Euler ¿sí? es uno de los más precisos los más conocidos y el más utilizado para resolver ecuaciones diferenciales de hecho una de las funciones que vamos a aprender a usar la semana que viene de MatKat utiliza uno de los métodos de Runge-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior ¿sí? los datos que hay que darle a MatKat son exactamente los mismos pero si se fijan acá ¿sí? el algoritmo es un poquito más complicado para para programar ¿sí? lo vamos a llevar a MatKat ¿sí? voy a venir acá abajo no sé si lo pueden llegar a ver bueno y si no lo tienen en la compu pero es para que lo vayan siguiendo a medida que yo voy programando ¿sí? Runge-Kutta también depende de lo mismo ¿sí? de F de X0 de Y0 de XF y de N paso 1 vamos a hacer va a ser H igual XF menos X0 dividido N va a ser Y igual a 1 mientras Y es menor o igual a N entonces K1 ojo con las K si las ponen en mayúsculas ponganlas todas con mayúsculas si las ponen en minúsculas ponganlas todas en minúsculas ¿sí? K1 es F evaluado en X0 y 0 K2 es igual a F evaluada en X0 más H sobre 2 coma y 0 más H por K1 sobre 2 váyanlo siguiendo ¿sí? porque no me dejan poner el paréntesis ¿por qué no me dejan poner el paréntesis? voy a hacerlo de vuelta porque no me dejan poner el paréntesis recomendación abran y cierren paréntesis y dejen el playholder porque a veces Madcat se enoja como se enojo recién y no nos dejan poner el paréntesis X0 más H sobre 2 coma y 0 más H por K1 sobre 2 el paso 5 paso 6 K3 igual F por X0 más H sobre 2 coma y 0 y 0 acá hay un acá está mal acá es H más H por K2 sobre 2 vamos con K4 y 0 más H por K2 sobre 2 vamos con K4 es igual a F abro y cierro paréntesis K1 y 0 y 0 y 0 y 0 más H sobre 6 listo terminamos terminamos con las K y ahora viene I0 es igual a I0 más H sobre 6 por abro y cierro paréntesis K1 K1 más 2 K2 más 2 K3 más K4 y los últimos dos pasos si se fijan son iguales que los de Euler hacer X0 igual a X0 más H y es igual a I más 1 y por último devolver el valor de I0 es muy largo Rucke-Kurta y ya van a ver que para sistemas es un poquito más largo aún pero a ver si se los puedo mostrar todos no bueno así les tiene que quedar ¿sí? igual siganlo desde el algoritmo y no les va a costar tanto ¿sí? no es complejo programarlo pero sí tiene muchos pasos ¿sí? ahora lo que vamos a hacer es ver cuánto da este mismo problema me voy a traer los otros dos para que vean la diferencia que hay entre uno y el otro para un mismo H y para Rucke-Kurta está muy cerca de Euler ¿sí? estos son los tres métodos numéricos Euler Euler modificado y Rucke-Kurta para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden ¿sí? que es lo que vamos a ver lo último que vamos a ver hoy espero que les haya quedado claro la semana que viene vamos a ver sistemas ¿sí? perdón ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior estoy con los sistemas de otra cosa y vamos a ver el método Rucke-Kurta para ecuaciones diferenciales de orden superior y dos funciones incorporadas de Matcad para resolver estas ecuaciones diferenciales espero que les haya quedado claro y vayan haciendo los ejercicios de la guía ¿sí? para no para no atrasarse ¿sí? porque después nos queda una lo que viene la semana que viene es un poquito más complicado así que vayan haciendo esto para tomarle el gustito a las ecuaciones diferenciales bueno hasta luego y espero que les haya quedado claro